Álvaro, uno de los nombres de la previa, y no solo por la final del sábado, es Rodrigo Góez, que ha dado una entrevista en GQ diciendo que, bueno, que él sentía que el City era mejor que el Madrid, pero que por competitividad y por talento y por Champions el Madrid ganó. En Dazón dijo el otro día Rodrigo Góez que, bueno, que tiene contrato, pero que ya se vería el futuro, que no lo tiene tan claro o dejó ver algo. Después se retractó diciendo que se había sacado de contexto, pero las palabras fueron esas. Y ayer Manu Carreño en el larguero informó que Guardiola le echa el ojo a Rodrigo Góez, lo cual creo que entendemos todo el mundo y es normal por la calidad del brasileño. Te quiero preguntar dos cosas. Lo primero, ¿cómo has hecho tú las declaraciones y qué has sentido tú al escucharlo? Y segundo, si para ti Rodrigo Góez sería una venta posible o para ti sería intransferible en el Madrid, independientemente de que llegue Hendrik, Mbappé o quien llegue. Lo primero que te voy a decir es que no le he escuchado las declaraciones. Intento estar al día de casi todo, pero casi todo lo que propiamente adquiere al juego. Digamos que no me interesan tanto las frases sacadas de contexto, que es lo que se estila mucho ahora en el periodismo deportivo. Yo creo que la retirada de Kroos le ofrece una ventana nueva a Rodrigo, que quizá el año que viene con la llevada de Mbappé podía prever un año más complicado en cuanto a minutos, pero yo creo que le abre la posibilidad de que Jude Bellingham retrase la posición y baje al centro del campo y que Rodrigo pueda jugar en el frente del ataque y recuperar a Ancelotti ese 1-4-3-3 más claro. Veremos. A mí me parece un jugador buenísimo, con capacidad todavía de mejorar. Creo que es un jugador que en los partidos importantes ha sido decisivo, que eso es muy importante en un club como el Real Madrid. Entiendo que el City se fije en él, pero no le veo posición en el City. El City juega con gente por fuera como muy definida. Bueno, podría ser un cromo parecido al de Foden, que partiendo de fuera se mete por dentro, porque Rodrigo es un jugador de segundo punta. Foden quizá sea más un media punta, fíjate. Rodrigo lo veo más como un segundo delantero, que al final por posición en el Real Madrid muy pocas veces ha podido desempeñar ese papel. Por momentos puntuales de partido, claro que sí, porque aparece por esas zonas intermedias, por detrás de quien sea. No lo sé. Yo creo que el Real Madrid, no sé si necesitará vender, si hay que vender. Si no hay que vender, ¿para qué vas a vender un jugador con el talento de Rodrigo? La juventud que tiene Rodrigo, las posibilidades y todos los años que tiene por delante. Creo que es un jugador súper versátil, con una calidad y una técnica increíble. Tiene gol, es trabajador, es buen chico, no da problemas. No le veo punto negativo a Rodrigo por ningún lado. 23 años, una Champions y el sábado puede ganar la segunda. Para poner en contexto de lo que Rodrigo es como futbolista. Es solo 23 años ahí de Rodrigo.